Creo que sea donde hay que ir chicos, pero me gustaría llamar el elevador de aquí, pero bueno, en fin, habrá que tomar el otro camino, oh, vale, vale, oh, oh, Freddy, no asustes, bueno, eso es útil, ¿no? Ya sé que, yo sí me acordaba que había un botón para llamar a Frederick, pero no me acordaba qué botón era, pero bueno, lo hemos descubierto, vamos a ver, ¿cómo nos va? Creo, creo yo que ya no estamos muy lejos de terminar el juego, eh, creo chicos, creo, llámeme loco, pero creo, eh. Based on a double-blind study from a leading Fazbear publication and scientists, 100% of those questions would use pizza over any other food group, even people with wheat and dairy allergies, this has been another fun FazFact. Ok, qué datos fastán. Peculiar. Eh. Camiseta de cuatro bloques, oigan, y toda esta ropa, ¿qué? ¿Qué va a proceder más adelante? Me gustaría saberlo. Pero bueno, en fin. Ok, creo que ya habíamos estado aquí, ¿no? Aquí no debe haber ningún regalo ya ni nada. Ya habíamos estado, si no mal recuerdo. Oh, no. No lo sé, no lo sé, no me acuerdo. Por si acaso me voy a poner la pistola. Uy, esto es el mono. Aquí no debería haber ningún animatrónico. Ya todo es más reconocible, ¿no? La verdad, para quedarnos aquí, muchachos, porque si no... Bien. Misiones. Descubre cómo detener a Roxy en Roxy Raceway. Es a donde vamos ahorita justamente. O sea que... Cuidado. Puede ser algo pedriloso. Esto. Come again, son. No me lo puedo creer. No me lo... No, yo, yo... No, lo malo que me van a poner desde acá, sí es cierto. Oye, ¿dónde estoy? Oh, vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Y me quedé sin... Velocidad, uh. Esto fue el que me agarró, ¿verdad? Y... 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 Oye... ¿Estás perdido? Tengo miedo, siento ansioso, pero vamos bien creo. A lo mejor se podrá. ¿No cocodrilo? Y ahora me va a poner no chica. ¿Se llama Frederick? Dios. ¿Cómo tiembla esto tú? ¿Si estuviera aquí? ¿Aquí? ¡Oh! 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 ¡Ah! Amigo. Ok. ¿Y aquí qué? ¿Por acá, no? ¡Hola! 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 Es complicadísimo entrar aquí. Corre, corre, recoges, 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 recoges. Esa es la actualizada. Busca aquí un card operativo para atropellar a Roxana. Un card operativo. Un card operativo. Por aquí debe haber algo. No, no es cierto. No es cierto. Es que se veía venir. Se veía venir que no tenía batería el robot. Pero... Míralo, míralo, míralo. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Que no soy muy alto para un go-kart? Se necesita pilotos de prueba. ¿Puedo ser un piloto de prueba? No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Es en serio esto? Bien, pues ya. Bien, chicos. Bien. Ya. Ya sé qué hay que hacer más o menos, ¿eh? Hay que ir a buscar la cabeza de un robot. Justo del robot que está sentado en el go-kart. Creo que estaba para acá. Uy. Casi me había el robot este de tú, ¿eh? Ok. Hay un go-kart. Ay, hay una para cargar a Frederick. Hay un go-kart. Victoria dolorosa. ¡Fu! Se me hizo brincar el mugroso este. ¡Míralo, cabeza dañada! No funciona. Hay una sala de juegos. Un pase de baile. ¿Los verás de fiesta? Se me ha cerrado muy abruptamente antes de la nueva construcción. Los guiados tendrán dejar cosas detrás durante las situaciones de emergencia. Ok. Chicos. Empezó a temblar. ¡Cangoleón! ¡Cangos! ¡Cangos! Me voy de aquí. Me voy de aquí. You can't hide forever. Esto está muy mal, ¿eh? No, pero no, pero no, pero no, pero no. ¡Cangos! 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 Pero estaba dentro de la panza de Frederick. ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! ¿Has revisado los garajes de partida? El camino fue cerrado muy abruptamente antes de la nueva construcción. Los invitados tendrán que dejar las cosas detrás durante situaciones de emergencia. ¡Suscríbete! 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 Pensé que era otro regalo, pero no. No, no, no. Podemos salir. ¿Puede ser? ¿Está Roxana ahí? Pero ya me voy por atrás, pero... ¡Ah, mira! ¡Ahí hay para guardar! No, esto no me voy a poder esconder, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está aceptado? Guardamos así rápido y... ¡Aquí mero! ¡Aquí mero! Vámonos de... ¡Aquí! ¡Aquí mero! ¿Estas cosas qué son? ¡Esto es como papeles! ¡Muy bien! Sí, ok, ok. No me indicaba, no me indicaba. Ok, ok, ok. Mira otro regalo. Globo de Roxy. ¿Para qué quiero un globo? Ok. Ok, ok, ok. Corre, corre, corre. Sí. Hay algo que caminará ahí pero no sé qué es. Otro regalo quizá. Mira, voy a guardar y me voy a esconder una de esas cosas. Una de esas cosas, tú. Sí. Así de rápido, así de rápido. ¡Qué tensión, por favor! Ahora, 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 ahora. Corre, 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 corre. ¿Es por aquí? Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Si ves al DJ, salúdalo, dice. No sé quién va a ser el DJ. D- No sé quién va a ser el DJ. ¿Eh? Ok Uy, que venía otro por la izquierda Entra, entra Uff, aquí lo puedo esconder, sí, por si acaso Vamos por suerte, por suerte ¿Eh? Vaya Juro hacer cosas y hacer cosas y todo Para poder poner la cabeza del robot En un rock car Y poder destruir a Roxy O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto me marca error, loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Lógica! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero yo le di! Ya la vi Ya la vi ¡Pero! ¡Pero hermano! ¡Hermano! ¡No!